West Ham quiere romper una racha de 13 juegos y ganar en casa del Chelsea, y de paso complicar las aspiraciones de Champions de los Blues Chelsea, y West Ham se enfrentan este lunes a las 14 horas en el estadio de Stamford Bridge, en partido que cierra la actividad de la jornada 33 de la Premier League. Para el equipo que dirige Maurizio Sarri es fundamental conseguir los tres puntos para no rezagarse en la carrera por mantenerse en los puestos de Champions League. Con 63 puntos Chelsea se ubica quinto en la clasificación, puesto que solo le alcanza de momento para estar en Europa League. El conjunto Blue viene de dos triunfos seguidos, y en casa suma seis jornadas sin perder en Premier League, cuatro ganados y dos empates. West Ham, equipo en el que milita el delantero mexicano Javier Chichariro Hernández, se encuentra lejos del bien y del mal, ya no aspira a nada en la parte alta, y ha dejado muy atrás los puestos de descenso. West Ham no gana en sus visitas al Chelsea desde 2002, tiene un registro de nueve derrotas, y cuatro empates en sus últimas 13 presentaciones en casa de los Blues. West Ham. 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 ¡Suscríbete al canal!